El Hostal Villa Paulina está situado en Valdivia y ofrece alojamiento con wifi gratuita en todas sus instalaciones. Además, hay aparcamiento privado gratuito. Las habitaciones incluyen televisión y baño privado con ducha. El aeropuerto más cercano es el de Pichoy, situado a 23 kilómetros del Hostal Villa Paulina. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com.